Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito, todo lo que tienes que hacer es... Búscalo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí, y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos cien del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Ay, estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta. Mowgli, cuidado. Lo más vital en esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto, con espinas por fuera, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú? Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Fagira, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Así, déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como es a Benjafanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta, y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital, no más. Lo que hace precisar, no más. Pues nunca del trabajo hay que abusar. Sí, señor. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicional. Mamá naturaleza te lo da. Eso. Mamá naturaleza te lo da. Sí, señor. Ja, 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 ja. Perfecto.